¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Tengan todos ustedes! Mi nombre es René Meses Guzmán y hoy vamos a encontrar rápida y sencillamente la inclinación de una recta a partir de la pendiente. Y bueno, para eso hay que recordar precisamente la intención del significado de la pendiente, que también es igual, como ya nos lo dice, la pendiente es igual a la tangente a la tangente de alfa. Y bueno, para eso nosotros vamos a suponer para esta oportunidad que la pendiente ya la calculamos, que m es igual a seis décimos, pues vamos a hacer precisamente un poquito de álgebra, vamos a despejar que alfa será igual a tangente, tangente a la menos uno, pues de m. Si sustituimos los datos, nos vamos a dar cuenta que si m vale seis décimos, alfa es igual entonces a tangente, tangente a la menos uno de seis décimos. Seis décimos. Bueno, pues para eso vamos a ocupar nuestra calculadora y vamos a hacer precisamente el cálculo. Vamos a poner nuestra calculadora en tangente a la menos uno, que será así, o segunda función con el botón de tangente, y vamos a poner seis décimos, que será seis entre diez. Claro que hay otras calculadoras que podríamos, incluso esta, podríamos anotarlo en fracción, pero en realidad es lo mismo, tenemos un cociente. Entonces ya simplemente anotamos y vemos que en este caso, en esta oportunidad, el alfa es de 30.96. Por lo tanto, pues lo anotamos, será de alfa alfa es igual a 30.96 grados. Y de esta manera, pues nos damos cuenta que el ángulo que se genera precisamente de alfa es de 30.96 grados. Y de esta manera, rápido y sencillamente, pues aquí lo tenemos, lo comprobamos, 30.96, encontramos el alfa, o el valor de la inclinación de una recta. Pues espero que esta breve cápsula haya tenido en la resolución de tu actividad, en este caso, para encontrar el valor de la inclinación de una recta. Mi nombre es René M. Guzmán y nos vemos hasta la próxima. Excelente día.